La importancia de la obra de José Hernández en la literatura argentina es tan grande que abarca desde una temprana renovación del género de la gauchesca, de la mano del don Segundo Sombra de Ricardo Giraldez, hasta la evocación del maestro más grande de la narrativa argentina, Jorge Luis Borges. Y en cada una de sus apariciones, la figura de Martín Fierro y los gauchos que lo siguieron en la tinta representan una misma búsqueda de libertad entre la épica, la miseria de las pampas y la lucha o el escape a una modernidad que lo devora todo y construye muros donde antes yacía el horizonte. Y hablando de sombras, es precisamente la sombra que proyecta Hernández y Fierro sobre la literatura argentina la que inevitablemente va a producir algún tipo de subversión o de construcción del género. Es por eso que en 2017, Gabriela Cabezón Cámara, escritora y periodista argentina, autora de La Virgen Cabeza y Romance de la Negra Rubia, escribe Las aventuras de la China Iron. Una novela que, ambientada en esa pampa infinita, transforma esta obra cumbre en algo muy, muy, muy diferente. Odala sin nombre. Cuando Fierro es reclutado por el ejército para ir a pelear la guerra contra los indios, la China queda sola con sus dos hijos. Una mujer que nunca conoció otra cosa que la cautividad ignorante del mundo que la rodea. Sin mucho preámbulo, la China también se va, dejando los hijos al cuidado de un matrimonio que va a darles lo que ella no puede. Y fugándose con Elizabeth, una inglesa, tierra adentro, en busca del marido de esta y a la merced de los elementos, los naturales y los humanos. La China, sin nombre, es bautizada por su acompañante como China Josephine Star Iron. Star es por estrella con Y, el cachorro que la sigue en su viaje, y el Iron por el mismísimo Fierro. Y educada de todas las formas imaginables. Josephine es una mujer que desconoce el mundo más allá del cacerío, que no sabe nada sobre el mundo, las naciones, sus animales, las fuerzas que rigen el planeta, las estrellas y el universo. Conoce tan poco la etiqueta como su propio cuerpo. Es como una página en blanco, un animalito que da sus primeros pasos. Y no me caen a piedrazos por lo de animalito, porque me olvidé que el nombre completo de la protagonista es China Josephine Star Iron Tararira. Decir que Gabriela Cabezón Cámara es disruptiva es jajaja, se me cae el culo de risa. Es quedarse muy corto, porque lo que hace es redefinir las bases mismas de la gauchesca. Reemplazando sus cimientos con semillas de lo queer. Acá nos falta la épica, la hermandad, la inmensidad del campo, la crudeza de la vida de la intemperie, el cuchillo y la pólvora. Nos faltan los forajidos, ni la milicada, ni los indios. Pero todo, absolutamente todo, está abordado desde el rupturismo con la disidencia sexual desde su núcleo. La libertad es fiebre. Acá voy a entrar en territorio de spoilers, pero porque me parece interesante para poder desglosar el laburo impresionante que hace... Es muy violento. Muy interesante para poder desglosar el laburo impresionante que hace la autora. Tres, dos, uno... Empiezo, empiezo, me voy a comer... Ok, pongan pausa ahora y vayan a leer el libro. Estamos bien, ya leyeron el libro, hicieron la digestión, leyeron un beso a la abuela, todo. Cabezón Cámara es muy bicha. Si bien toda la primera parte de la novela es el viaje de la China y Elizabeth por el desierto, cuando llegan al fortín, donde retuvieron a Fierro, el capitán, no es otro que el mismo José Hernández. Acá la escritora escribe metaficción con un autor que es parte de la obra, que ella misma parodia, y que según su trama, plagia a un Martín Fierro que existe para crear su propia versión del Martín Fierro, distorsionada y acoplada a su ideario. La segunda es un poco más polémica, así que voy a recitarla en palabras del autor. Como Jesús en la tumba, me puse fuerte en dos días. Y al tercero me besó, supe su amarga saliva, y supe más, me montó. Ya nunca quise otra vida, el cielo entero en mi culo. Yo me saqué las espuelas, yo no quise aguardar más. Yo quise darle una sorba, yo me lo empecé a atracar. Conocí la libertad. No te voy a explicar yo la delicia de tenerlo entero adentro de mí. Su poronga un paraíso que me lo hizo ver a Dios y agradecerle el favor. Y es que cuando la China Iron finalmente se encuentra con Fierro, ya no es el Fierro que conoció. Ya no es la bestia, el borracho desalmado que la tomó siendo niña y que reclamó vidas a punta de faca. Fierro fue transformado por el amor. Y ese amor fue el amor de Cruz, su compañero de aventuras, y según cuenta él, su amante. Y este amor entre hombres es también el amor entre mujeres, que tiene la China y Elizabeth. Y queda también plasmado en el nombre de Rosario, el gaucho que las acompaña en su viaje. Y que se hermana con ellas como uno más de su pequeña familia itinerante. Cabezón Cámara describe lo queer como la verdadera libertad. Una libertad fundada en la igualdad y el amor por el otro. Las aventuras de la China Iron no es solo una subversión de la gauchesca, transformando la rudeza y el salvajismo en la fiesta y la libertad de lo queer, lo puto, lo torta y hasta lo trans. Y tampoco es solo la metanarrativa de Hernández plagiando a Fierro de los personajes convertidos en criaturas de carne y hueso más allá de la épica del poema. Cabezón Cámara evoca en cada párrafo de su prosa la belleza del verso. En los rayos de una tormenta, en el placer que encuentra una mujer entre las pernas de otra, en un asado en el seno de una familia armada en la necesidad del destino y en los ojos de una vaca, en los que parece reflejarse algo más humano que los mismos hombres y mucho más grande que el universo que nos envuelve a todos. Casi tan infinito como la inmensidad del campo. Cuando llegan al Fortindo... El Árbate... El Árbate... El Árbate... Sh소리... ¿Qué no? Si van a remontar a la estratosfera... ¡Captófera!